Música Yo creo que tanto la industria tecnológica como todas las industrias necesitan de que haya equidad en sus equipos necesitamos trabajar interdisciplinariamente con gente que tenga distintas formaciones distintas miradas y también necesitamos trabajar tanto con hombres y con mujeres Creo que es súper interesante y muy importante que las mujeres se animen a sumarse a la industria tecnológica porque hay muchos puestos y es una industria de constante innovación y donde realmente puedes tener el poder de cambiar el mundo Música Me parece que la industria necesita más modelos a seguir más mujeres que hagan cosas innovadoras y que inspiren a otras chicas a seguir participando Hay diversos estudios que muestran que los grupos que tienen determinada diversidad tanto generacional como de género como de otras cuestiones son más efectivos Música Creo que Google nos aporta a todos muchísimo tenemos un montón de herramientas al alcance de nuestras manos de forma gratuita para interactuar con otros, para trabajar, para relacionarnos De las aplicaciones de Google la verdad me ha tocado trabajar y utilizar más que nada Google Analytics desde el punto de vista del diseño web uno desarrolla una página pero después no sabe qué es lo que va a pasar cómo la va a utilizar el usuario, los accesos, el tipo de dispositivos por los que se va a conectar Música El mayor sueño que tengo es poder ver de acá 10, 15 años el impacto que podamos tener desde la organización desde ver que realmente tantos hombres como mujeres tengan el mismo acceso a oportunidades Seguir creciendo profesionalmente, seguir dando soluciones a problemas reales, a cuestiones del día a día, a cuestiones de la gente Quizás uno de mis mayores sueños es empezar a inspirar a otras mujeres ya sea desde un rol diferente al resto, inspirando desde proyectos propios Me encantaría que las personas se puedan acercar a la tecnología y que realmente lo puedan transformar en una fuente de cambio y de trabajo y de generación de cosas Música 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 Música